Hola, soy Lorena, estamos con mi compañera Laika del FOL. Queríamos comentar un poco la situación que estamos atravesando. Este 12 de agosto vamos a ir a una audiencia en la que nos cita el Poder Judicial, la Justicia de Mendoza, donde están intentando elevarnos a juicio, junto con otros compañeros como Jimena, Ernesto y Víctor, están intentando elevarnos a juicio por movilizar, por organizarnos en los comedores populares, donde estábamos reclamando alimentos, e incluso en otras movilizaciones, en otros actos de Mendoza, que son icónicos, como por ejemplo, aniversarios de la 7722, o en conjunto con otras organizaciones sociales, como lo es la UTEP, pidiendo, reclamando al Gobierno Nacional la entrega de los alimentos, debido a la crisis que estamos atravesando, que los comedores vienen realmente explotando cada vez más. Acá en Mendoza lo que quieren hacer es instalar un código de reiterancia, que lo que implica es que por cada causa de imputaciones que tengamos, se van a sumar las condenas. Eso significa que un código o un delito considerado excarcelable podría ser, es un potente, de una condena de hasta 20 años, como por ejemplo en mi caso. Hay otras compañeras que tienen 10 años, 5, pero esto es algo realmente muy clave para todos los que nos estamos organizando, para todos quienes estamos en algún punto de organización, porque lo que haría es hacer esto, un delito que puede llevar muchísimos años de cárcel y marcaría un precedente para todos los que nos organizamos. Esto es algo que se está dando también a nivel nacional. Un claro ejemplo es el que estamos viviendo con mi organización, con Chiquito de Libón y del Polo Obrero, donde han sido procesados y donde las pruebas que estamos intentando presentar ante las justicias no quieren ser recibidas y claramente acá hay una persecución, una negación al derecho a la defensa para poder intencionalmente instalar una legalidad que evite que nos podamos organizar, que podamos protestarnos y que hagamos algún tipo de huelga. Es una causa armada, sin pruebas y política. ¿A qué nos referimos con esto? El fiscal que interviene en la causa nuestra es un funcionario público del Poder Judicial y un actor político también, que ha sido penalmente denunciado por violencia de género, aún así está como en un cargo como funcionario público. Y además es el fiscal, por ejemplo, que interviene en la causa de Abigail Carniel o Gisela Gutiérrez. Entonces, casos de pibas que son desaparecidas de acá de la provincia de Mendoza, hace más de 5 años, 7 años la otra y 9 años la otra causa, porque está en varias, de las que absolutamente nada se sabe. No hemos podido dar con la verdad, ni con la justicia, ni mucho menos, a pesar de que los movimientos feministas hemos insistido en reclamar y acompañar a las familias. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un fiscal inoperante que no puede dar respuestas ni soluciones ante tanta violencia machista, hasta algo tan grave como la desaparición forzada de una persona, de varias personas en este caso, pero que por una cuestión de tránsito, porque esto es una cuestión de tránsito, el artículo por el que se nos imputa es el 194, que fue creado en dictadura, tiende a ser una cuestión que trasciende, ¿no? Algo que toma mucha importancia, por lo cual a compañeras como a Lórez le quieren dar 20 años de prisión. Entonces ahí decimos, es un armado político, el funcionario es político, tiene una intención clara de castigar y reprimir a compañeras que nos organizamos y que tenemos todo el derecho de hacerlo, porque nos ampara la Constitución Nacional, ¿no? que deberían reconocer acá en Argentina, como que, bueno, tenemos un Estado de leyes constitucional, como algo piramidal, algo primordial por sobre cualquier otro tipo de leyes, como el Código Penal, por ejemplo, que es donde se encuentra este artículo que se debería haber sacado hace rato porque fue creado en dictadura. Para que no sea tan complejo de entender, lo que llamamos es a que nos apoyen, a que nos acompañen, porque hay un ensañamiento en contra de nuestros pensamientos, entonces no se están respetando las libertades democráticas de pensamiento, de manifestarse, de protestar, de interpelar también a la sociedad por lo que creemos justo o injusto. Esto es gravísimo porque entonces eso habilita que pueda suceder no solo en otras provincias, sino también a cualquier otro tipo de grupalidad. Para poner un ejemplo más claro también, podemos hablar de cuando son, no sé, las autoconvocaciones, cuando cumple años Goicru, que fue en pandemia, por ejemplo, cuando salimos por nuestra selección argentina, cuando salimos por una peregrinación de la iglesia para un San Cayetano, bueno, cuando pasa mismo acá el Santo Patrono Santiago, que son eventos culturales, sociales, no hay imputaciones, no hay operativos, no hay despliegos policiales, no hay un fiscal que intervenga en ese tipo de delitos de tránsito, de hecho no se incurre en ningún tipo de delito. Bueno, nosotros tampoco hemos incurrido en ningún tipo de delito, lo que se nos está haciendo es perseguirnos por pensar, por manifestarnos y por organizarnos en torno a lo que creemos una vida más digna y más justa. En este punto, lo que estamos intentando también acá a nivel provincial es sensibilizar y llamar a las agrupaciones estatales, no estatales, barriales, a la gente del pueblo en general, a manifestarse también y acompañar un reclamo que también es feminista, porque somos compañeras las que estamos al frente, en una coyuntura donde el hambre nos golpea en primer lugar, donde nuestras niñeces se ven afectadas por la falta de educación, por la falta del acceso a la salud, que está cada vez más desmantelada, donde todos nuestros derechos básicos a una vida digna está siendo negado, además de eso, las compañeras tenemos que cargar con esta criminalización y esta persecución política. Entonces, se está impulsando toda una campaña que implica cuestiones legales, de poder acompañar desde una micus curiae, desde una adhesión, un pronunciamiento, hasta desde la convocatoria el mismo 12 de agosto en el Polo Judicial de Mendoza. Las invitamos, los invitamos, les invitamos a que puedan sumarse a los pronunciamientos, a que puedan sumarse a nuestras redes y que puedan sumar su foto en redes, por ejemplo, es algo muy importante y quienes quieran saber y conocer mucho más, los esperamos este 12 y los esperamos en nuestras redes para poder seguir difundiendo esto, que es algo muy importante porque los medios realmente es algo que no tenemos y esto debe ser realmente pronunciado porque no solamente somos nosotras, son otras compañeras, grandes luchadoras, como por ejemplo Nora Moyano, que es una gran defensora de la 7722, como Raquel Blas, como nuestros compañeros que no están acá, pero realmente son los que sostienen los comedores, son los que sostienen la lucha y que apoyamos la lucha de todos los sectores que están dando una pelea por los salarios. Algo muy importante para el vecino o vecina de Mendoza, recordarán cómo nos reprimieron allá en el 2019 cuando salimos a defender el agua porque sabemos que nos falta, que hay lugar a los que todavía no llega, sabemos que es un recurso o un bien común muy preciado y todos, todas debemos recordar cómo se nos persiguió, con motos, con balas, con todo lo que se puso a disposición para reprimir lo que era una manifestación social y popular. Eso, compañeros y compañeras, es histórico y hay que traerlo de vuelta a la memoria porque hoy día somos nosotras, pero si mañana, cuando nosotras nos lleven a audiencia, el 12 de agosto, no somos muchos, no somos muchas, y lo que sigue para todo el pueblo mendocino es ese esquema de represión. Lo que se está utilizando hoy contra nosotras, se va a utilizar contra el resto de la población, no solo acá en Mendoza, sino también a nivel nacional. ¿Qué implica eso? Que cuando nos desaparezcan una piba, como nos sucedió con Florencia Romano, no podamos salir, no tengamos el derecho de salir a reclamar que aparezcan respuestas o que aparezca un cuerpo presente, incluso a veces con lo doloroso que es para las familias, o que aparezcan respuestas como para las otras desaparecidas que todavía no sabemos nada. Va a implicar también que en una manifestación de cualquier club deportivo, de cualquier centro cultural, también haya represión, también haya imputaciones, también haya judicialización de por medio. Entonces, si pasa con nosotras, que quizá por ahí quienes no nos conocen, no saben qué hacemos, nos da igual, ¿no? Tenemos que ser conscientes también de que se va a fijar un presente para todo el pueblo mendocino y que eso después nos va a limitar, nada, en un derecho tan básico como exigirle a los funcionarios públicos cómo queremos que gobiernen y qué cosas queremos y qué cosas no queremos. Entonces, vamos a repetir hasta el cansancio que organizarse no es delito, protestar no es delito y la protesta y la manifestación como herramienta histórica que hemos sabido construir en las calles y que hemos conquistado derechos valiosos para toda la población, no la vamos a negociar. Pero que necesitamos para que eso suceda, de la responsabilidad política, histórica, también de quien nos está mirando del otro lado, de quien entiende de qué hablamos y de quien no entiende que se acerque a preguntar también, porque, nada, están en juego libertades democráticas importantes para situaciones de la vida en general, no sólo para quienes nos organizamos por un mundo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!